En el día de la fecha se decidió a través de nuestros dirigentes que nuclean a todas las farmacias de Córdoba y del país en el día de hoy no validar recetas de PAMI. Es como una llamada a atención, una alerta a los dirigentes de esta institución porque por ahí había un desfasaje en los pagos. Ustedes, con esta determinación del día lunes, ¿en qué consiste la misma? ¿Quieren llegar a lograr qué? Bueno, en realidad, si bien es una medida de fuerza, es una medida de fuerza entre comillas, digamos, porque le privamos del servicio a los jubilados por el día de la fecha. Particularmente nosotros acá en Villa del Rosario no dejamos sin medicamento a los afiliados. Cada uno en su farmacia arregla, como nosotros hicimos una reunión entre los farmacéuticos, más o menos uno hace un arreglo con el paciente en el cual si hubiera alguna urgencia, alguna cuestión así, nosotros le podríamos entregar el medicamento, por ahí se lo cobran y después le hacen reintegro de dinero, o bueno, dependiendo de cada uno la relación que tenga con el afiliado. Pero en definitiva, la medida se trata de no mover el validador. Te lo explico así, cortito. Cada obra, cada PAMI, cada boleta de PAMI que entra a las farmacias, nosotros la validamos. Eso nos da un código de autorización, lo cual es cuando tenemos ese código de autorización, significa que podemos expender el medicamento. Al no nosotros mover el validador, teóricamente en el PAMI a nivel nacional, le va a saltar que en todo el país no hubo transacción de PAMI. Entonces, eso sería el mensaje y la alerta hacia las autoridades de PAMI, decir, bueno, el día de hoy no hubo transacciones de PAMI. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las farmacias están haciendo una medida de fuerza. Lo cual, se puede decir, bueno, es poco significativa, porque un día no hace nada. Pero bueno, lo que se trata es de no perjudicar tanto a nuestros abuelos, digamos, o a nuestros afiliados PAMI, y con esta medida alertar al PAMI, es decir, la farmacia está pasando no un buen momento. Bien. Diego, hoy decías que se ha tomado un día. Más adelante, si no hay respuestas, puede que haya dos o tres días. Y bueno, es posible. Es posible. Están programadas ciertas medidas de fuerza, digamos. Es decir, se empezó con un día. Si no hay respuesta, si no hay diálogo, digamos, entre las partes, seguramente se incrementará a dos días, y si no hay diálogo, hasta tres días. Y espero que esto no sea una situación insostenible. Para nosotros en la farmacia no es cómodo. Nosotros acá en la farmacia, por ahí es diferente a la ciudad. Prácticamente nuestros clientes de PAMI son gente que la vemos todos los días. Te encontrás en la calle, en el súper. Prácticamente, vos hacés una amistad con tu afiliado. Con tu cliente, prácticamente, sí, es como te digo, hacés una amistad. Entonces, para nosotros, como farmacia, es feo tener que decirle a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, decirle, mira, hoy no te podemos entregar el medicamento. Yo espero que esto se solucione, que quede en una medida de fuerza, que sea algo anecdótico, decir, uy, las farmacias un día no entregamos medicamentos, pero que en el correr de los días todo vaya por los caminos normales. Gracias. 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 Gracias.